¿Qué es una carta compuesta? La carta compuesta es cuando tengo una carta, tengo otra carta y lo que hago es fusionarlas, es decir, junto a las dos cartas. Por ejemplo, si yo tengo el sol en Géminis y tengo la otra persona que tiene el sol en Leo, lo que va a hacer esta carta es buscar el punto medio entre esos dos soles, que en este caso vamos a saber que es en el signo de Cáncer. De esta manera todos nuestros planetas van a buscar el punto medio entre sí y es por eso que va a tener una nueva entidad, es decir, va a ser una carta, una entidad de esa relación y de ese vínculo. La carta compuesta es una relación aparte de mí y del otro. Esta carta nos revela el potencial y para qué nació. Si está el sol en la casa 5, esto puede tener que ver con el amor, si está en la casa 7 puede tener que ver con una sociedad, si está en la casa número 10 puede tener que ver con alguna situación pública, pero así vamos dándole un ente a la relación. ¿Y para qué quiero saber cuál es el significado de esta relación? Bueno, en algunos casos, por ejemplo, cuando uno tiene el sol en la casa número 11, en la carta compuesta con otra persona, eso significa que uno puede llegar a ser amigos. Y si incluso tenemos sol conjunción Venus, esto podría ser grandes amigos, amigos que están enamorados. ¿Pero qué pasa? La casa número 11 es de la amistad, pero suele ser bastante difícil para poder consolidar una relación de pareja porque es una casa platónica. Por otro lado, tenemos el sol en la carta compuesta, en la casa número 8, y esa es una relación en la cual uno viene a hacer una inversión. Puede ser económica, puede ser energética, pero también la casa 8 tiene que ver con la toxicidad. Entonces es una relación que puede llegar a volverse muy tóxica. Y también teniendo en cuenta en otros casos, por ejemplo, esto puede también tener que ver con situaciones de codependencia. Si, por ejemplo, tenemos el sol en la casa número 12, una carta compuesta, y sobre todo si está en conjunción a Venus, por ejemplo, puede significar que están enamorados, pero que también es una relación que no va a salir a la luz. Es decir, que siempre va a ser una relación no pública. Y así podemos ver todas las casas de la carta compuesta donde nos va a revelar cuál es el potencial de nosotros con esa pareja, pero también, por supuesto, en una sociedad. ¿Me conviene o no me conviene esta persona? Gracias.